¡A edificar la iglesia! ¡A edificar la iglesia! ¡A edificar la iglesia del Señor! ¡Hermano, ven, ayúdame! ¡Hermana, ven, ayúdame! ¡A edificar la iglesia del Señor! Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. ¡Hermano, ven, ayúdame! ¡Hermana, ven, ayúdame! ¡A edificar la iglesia del Señor! Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. ¡Hermano, ven, ayúdame! ¡Hermana, ven, ayúdame! ¡A edificar la iglesia del Señor! Los niños son la iglesia, los viejos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. ¡Hermano, ven, ayúdame! ¡Hermana, ven, ayúdame! ¡A edificar la iglesia del Señor! Así es, qué alegría, hermanos y hermanas, qué alegría tener la oportunidad de acompañarlos en esta Eucaristía. Hoy, que nos hemos reunido en este domingo, un décimo del tiempo ordinario. Qué bueno tener la oportunidad de darle gracias a Dios en esta tarde, por el amor que nos tiene, y también de poner nuestra vida en sus manos. Yo me uno a todos ustedes para darle gracias a Dios por la vida, y para poner también nuestras intenciones en las manos del Señor. Junto a esas intenciones, hoy oramos por el quinto aniversario de resurrección de nuestro hermano José Horacio Sánchez. Es la intención de su esposa Norma Valencia y su hija Carolina Sánchez, a quien les enviamos un abrazo muy especial. Nos unimos a ustedes para darle gracias a Dios por estos cinco años de cielo de José Horacio. Pues bien, con ese deseo y con los deseos que ustedes tienen en su corazón, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el Dios de la esperanza, del amor, de la paz, está con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración, los invito para que con humildad reconozcamos nuestros pecados, le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, y confiemos en su misericordia que todo lo perdona. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En este día los invito a que juntos alabemos y glorifiquemos a Dios, diciendo Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha favorablemente nuestras súplicas Y puesto que la humanidad es frágil y sin ti nada puede Concédenos siempre la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos Y agradarte con nuestros deseos y acciones Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos, Amén Lectura de la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor Voy a tomar un cogollo de un cedro, arrancaré un retoño tierno de la rama más alta Y lo plantaré en la cima de un monte elevado, en la montaña más alta de Israel Echará ramas, dará semilla y se convertirá en un cedro magnífico En él harán sus nidos aves de toda especie y descansarán a la sombra de sus ramas Y todos los árboles del bosque sabrán que yo, el Señor, derribo el árbol empinado y hago crecer la planta humilde Seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco Yo, el Señor, lo digo y lo hago Palabra de Dios Tu, Señor, haces crecer la planta humilde Tu, Señor, haces crecer la planta humilde Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad Tu, Señor, haces crecer la planta humilde El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios Tu, Señor, haces crecer la planta humilde En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso Para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad Tu, Señor, haces crecer la planta humilde Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, nos sentimos siempre seguros Aunque sabemos que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio Lejos del Señor Porque nos guía la fe, no la vista Pero nos sentimos seguros Y hasta preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor Por eso, ya vivamos en este cuerpo Ya fuera de él, nuestro único deseo es agradarle Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras Buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal Palabra de Dios Te alabamos, Señor Palabra de Dios Palabra de la vida Confío en ti, Señor Palabra es eterna El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En cierta ocasión decía Jesús a la multitud Sucede con el reino de Dios como cuando un hombre siembra la semilla en la tierra Él se acuesta a dormir y luego se levanta Pasan los días y las noches y la semilla germina Y crece la planta sin que él sepa cómo La tierra por sí misma da la cosecha Primero el tallo, luego la espiga Y por fin la espiga se llena de grano Y cuando el grano está madurado El hombre empuña la hoz Llegó el momento de recoger la cosecha Decía también ¿Con qué podremos comparar el reino de Dios? ¿Cómo nos lo podemos imaginar? Sucede como con el grano de mostaza Cuando se siembra en la tierra Es la semilla más pequeña de todas Pero después de sembrada Crece la planta y se vuelve la mayor de la huerta Y echa ramas tan grandes Que los pájaros pueden descansar a su sombra Y con muchas parábolas como esas Les predicaba Adaptándose a lo que ellos podían entender Sin parábolas no les hablaba Pero en privado se lo explicaba todo a sus discípulos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia y amigos Nos hemos reunido en este domingo A celebrar la vida A darle gracias a Dios Por todas las bendiciones que derrama sobre nosotros Y en clave de todas las lecturas que acabamos de escuchar hoy Que tiene un lenguaje muy de la siembra Muy de la cosecha A darle gracias a Dios por esa semilla De amor que Él ha sembrado en cada uno de nosotros Es muy especial ver el lenguaje tan sencillo Como las escrituras Y hoy de manera especial Jesús Nos presenta su palabra Nos presenta el mensaje del reino de Dios Recordemos que según los evangelios sinópticos Marcos, Mateo, Lucas La finalidad de Jesús A lo que Él vino al mundo Fue a anunciar, a proclamar A dar a conocer la buena noticia del reino de Dios Eso es lo que vino a hacer Jesús en el mundo A decir que el reino de Dios ya está aconteciendo Que algún día lo viviremos en la plenitud O en plenitud Pero que ya está aconteciendo Incluso Lucas tiene una afirmación bellísima El reino de Dios está dentro de nosotros Y es algo muy especial Porque cuando nos está hablando de esto Nos está hablando de cómo Dios reina En el corazón Cuando yo lo dejo Y nos está haciendo la invitación Jesús A que lo dejemos reinar Cuando Dios reina en un hogar Hay alegría, hay paz, amor Cuando Dios reina en un corazón Hay alegría, hay fortaleza Hay esperanza, hay ánimo Imagínense cómo será Cuando Dios reine en nuestro país En nuestros hogares En el mundo entero Por eso es tan importante Insistir en Dios En el corazón del ser humano Porque en la medida en que Dios Este en el corazón humano Y empiece a reinar en el corazón Yo luego voy a transmitir eso a mi familia Y yo luego voy a transmitir eso a mi ciudad Si todos estuviéramos en esa misma dinámica Nuestra ciudad, en nuestros países El mundo No vivirían tantas guerras En tantas violencias En tantas divisiones Viviríamos más unidos Con más amor Sintiéndonos más como hermanos Por eso es tan importante Insistir en el reino de Dios Ese reino que Jesús anunciaba Y ese reino que está en nosotros Todo esto entonces Lo hace Jesús con un lenguaje sencillo Él le dice a la gente A través de parábolas Que es esta figura literaria Por medio de la cual Jesús comparte Con los suyos Este mensaje Del reino de Dios Y dentro de esa parábola Hoy Jesús lo que dice es Es como una semilla Dice ¿A qué se parece el reino de Dios? Como cuando un hombre Siembra una semilla Y la semilla va creciendo Va creciendo Sin el darse cuenta O como una semilla De un granito de mostaza Que es muy pequeña Pero ya luego Da mucho fruto Miren Esto es muy importante Que nosotros entendamos Y a mí la imagen De la semilla Me gusta mucho ¿Por qué? Porque casi que Yo he entendido Que la misión de nosotros Los evangelizadores O la misión de los padres O la misión de los profesores O la misión de todos Los que tenemos personas a cargo Es una vocación De sembradores Nosotros tenemos que ser Muy conscientes Que somos sembradores No somos nosotros los sacerdotes No somos ustedes Padres de familia Profesores Repito Personas con personal a cargo ¿Por qué es especial esto? Porque cuando yo Tomo conciencia De que lo que digo Y lo que hago Es sembrar En el corazón De la otra persona Yo puede que diga Pues yo no sé Si va a dar Definitivamente ese fruto Pero yo siembro Mi palabra Mi palabra ¿A qué me refiero? Nosotros generalmente Hablamos de Dios A los demás Y parece que De entrada Muchas personas No escucharan De manera especial Sabemos que hoy La juventud Es un poco difícil Y rehace a estos temas Pero ¿Qué me anima a mí? Saber que yo Lo que estoy haciendo Es sembrar una palabra de amor Quizá no vea los frutos De esa semilla Que estoy sembrando Pero yo sé Que el Señor Más adelante Hará su obra En esa persona Y lo mismo le digo yo A los padres Hagan eso con sus hijos Adolescentes Jóvenes Jóvenes O niños Siembren el amor Siembren la palabra De Dios ¿Para qué? Para que aparentemente Ellos hoy estén peleando Con Dios Hoy no lo quieran escuchar No quieran asistir A la Eucaristía Y mil cosas que pasan Algún día Esa semilla Dará su fruto Lo hizo Dios conmigo Que en un momento de mi vida Yo no pensé Que fuera a estar en estas nunca Pero en un momento de mi vida Dios lo dice a un lado Pero fue esa semilla Que me sembraron mis padres En el colegio Y tantas personas Que un día Dio fruto Y me tienen aquí Se los digo es para qué Para que no nos cansemos De sembrar Esa semilla De la fe Y del amor En los demás Entonces Esa invitación Y junto a esa Por favor Cuando uno quiere Tener un árbol Pues si yo quiero Un árbol de aguacates Que tengo que sembrar Pues aguacate Lo mismo si quiero Un árbol de naranja ¿Qué necesito sembrar? Pues naranjas Asimismo Es muy importante Que pensemos ¿Qué estamos sembrando nosotros? En la persona Que está a nuestro lado En nuestros hijos O en las personas Con las que compartimos Porque a veces Yo quiero que sean Personas de bien Amorosas Que perdonen Que estén en paz Alegres Pero ¿Qué sembramos En esos corazones? Discordias Divisiones Rabias Peleas Odios No Que bueno que nosotros Si queremos sembrar Si queremos cosechar amor Sembremos amor Si queremos cosechar alegría Sembremos alegría Si queremos cosechar paz Y que nuestros hijos Y seres queridos Y nuestra pareja Tenga amor Pues ¿Qué necesitamos cosechar? Amor Sembrar amor Que el Señor No te dé a nosotros Esa gracia ¿Qué quieres sembrar ¿Qué quieres sembrar tú En tu hogar? ¿Qué quieres mejor recoger? ¿Qué frutos quieres ver En tu casa? En tu pareja En tus hijos En las personas Con las que te rodeas Pues eso que quieras ver Siémbralo Si quiero ver Mi familia unida Siembra unión Si quieres ver paz Siembra paz Si quieres ver perdón Siembra perdón Pero no sembremos odios Rabias Rencores Rivalidades Divisiones Porque eso es lo que vamos a cosechar Entonces pidamosle hoy al Señor Esa gracia Señor Ayúdanos a descubrir Que el reino de Dios Está dentro de nosotros Y que dentro de ese reino Tú nos hablas al corazón Para que vivamos siempre Con esa semilla del amor Que hay en nuestro corazón Que sepamos que tú la has sembrado Señor Que la dejemos crecer Que nosotros seamos esos Sembradores De amor en los demás Y que siempre sembremos En nuestros corazones En nuestros hogares Y en los que nos rodean El amor Y todo lo que nos hace bien Y nos lleva a estar más unidos Alegres y felices Amén Vamos juntos a profesar nuestra fe En este día diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebida Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descindió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Los invito ahora Que en un momentico De silencio Cada uno le presente A Jesús Sus intenciones particulares Eso que tienen En su corazón Todo esto te lo presentamos Jesús Seguro de que tú escuchas Nuestra oración Que ves y reinas Por los siglos De los siglos Amén Continuemos nuestra Eucaristía Presentando El pan y el vino Junto a ellos Nuestro corazón Quiero vivir una vez más El momento prodigioso En el que tu Cristo amoroso Como alimento vendrá Dulce como el vino Mi gigante Como el pan El mismo pan El mismo vino Que en espías Y nacimos Cobraron La viña Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para el alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia O Dios Que en estos dones Que te presentamos Has otorgado al género humano El alimento Que le da vida Y el sacramento Que lo renueva Haz que nunca Llegue a faltarnos Este refuerzo Para el cuerpo Y el espíritu Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Que creaste el universo entero Y dispusiste los cambios De las estaciones Formaste al hombre A tu imagen Y le sometiste Las maravillas del mundo Para que en nombre tuyo Dominara la creación Y en la grandeza De tus obras Continuamente Te alabara Por Cristo Señor nuestro Por eso nosotros Unidos a todos los ángeles Te alabamos Y te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tome Y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Y lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús Esta tarde Queremos alabarte Y bendecirte Darte gracias Señor Por la semilla de amor Que has sembrado En nuestros corazones Por saber Que tú vives En nosotros Que nos amas Nos acompañas Que caminas siempre A nuestro lado Gracias por tanto amor Gracias Señor Por la obra Que tú hiciste En la vida De José Horacio Sánchez Gracias porque hoy Sabemos que son Cinco años de cielo De vida eterna De vivir en tu presencia Yo te pido Para que su esposa Norma Valencia Y su hija Carolina Sánchez Puedan experimentar Esa resurrección De José Horacio Que lo sientan En sus corazones Que descubran Que él Sigue estando En ellas Y que desde allí Las sigue amando Acompañando Llenando de su luz Dale la gracia De permanecer unidas Y de caminar Siempre en tu presencia Este es el sacramento De nuestra fe Llenamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Te pedimos por el Papa Francisco Nuestro Bispo Ricardo Todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate de tu Hijo José Horacio Sánchez Que durmió en la esperanza De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Juan de la Cruz Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fiel está La recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del miedo Líbranos De todos los males Señor Y concédanos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que eres y reinas De los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna Amén Jesús, al contemplar en tu vida El modo que tú tienes de tratar a los demás Me dejo interpelar por tu ternura Tu forma de amar nos mueve a amar Tu trato es como el agua cristalina Que limpia y acompaña al caminar Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Jesús, hazme sentir con tus sentimientos Mirar con tu mirada Comprometer mi acción Donarme hasta la muerte por el reino Defender la vida hasta la cruz Amar a cada uno como amigo Y en la oscuridad Y en la oscuridad llevar tu luz Jesús, enséñame tu modo De hacer sentir al otro más humano Que tus pasos sean mis pasos Mi modo de proceder Jesús, enséñame tu amor Jesús, enséñame tu modo Y hacer sentir al otro más humano Y que nuestros pasos sean tus pasos Oremos Concédenos, Señor, que la sagrada comunión Que hemos recibido Expresión de la unión de los fieles contigo Realices de la misma manera La unidad de tu iglesia Por Jesucristo, nuestro Señor Bueno, Norma, Carolina, familia Los encomendamos también Al amor de nuestra Madre La Virgen María Diciendo juntos Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios Pruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz tarde para todos Que Dios los bendiga Un abrazo muy fuerte Feliz semana Gracias por ver el video